Mi nombre es Nelita Lisbeth Limamani, tengo 19 años, me gusta dibujar y pintar. A mí me gustó el diseño de modas porque desde pequeña estuve rodeada por mi padre en lo que es confección, en la confección de pantalones. Cuando estuve en secundaria estudié en un taller de tejido plano donde aprendí lo que es confección, unión de prendas, ese tipo de cosas. Actualmente me encuentro estudiando en un instituto donde he aprendido lo que es tejido y en mi instituto, mientras estudiaba, aprendí lo que es dibujar y pintar y poder hacer mis diseños en realidad. Yo escogí a Zahalit como representante de Audaz. Para mí, Zahalit es una mujer arquitecta. Era muy difícil que una mujer arquitecta pueda sobresalir. Es por eso que ella tuvo que ser audaz, tuvo que ser creativa y hacer cosas innovadoras para poder sobresalir en un mundo donde difícilmente una mujer sobresale. Y ella logró ganar lo que es el premio Nobel en arquitectura y es por eso que la considero ella como una mujer audaz. Me gustaron la forma de sus obras, la mezcla de curvas, de volumen y en eso me inspira para mi colección. Los colores que yo escogí para mi colección son el negro, el gris y una gama de azules porque esos colores representan elegancia y al combinarlos con la forma de mis diseños muestran vestidos elegantes para una mujer. A mí me entró el gusto por la moda cuando empecé a estudiar la carrera de diseño. Ahí en mi instituto aprendí lo que es el dibujo, las técnicas para pintar, aprendí también acerca de las fibras que se utilizan para realizar una prenda, qué tipo de telas. Y mientras me llenaba de más conocimiento, yo me inspiraba más para querer hacer más nuevas colecciones, hacer prendas. Yo admiro a Michael Sinko, que es un diseñador de Filipinas. Él usualmente en sus prendas, sus colecciones, utiliza lo que es alta costura y utiliza lo que son pedrerías. Y la forma en la que él utiliza es distinta a como lo hacen otros diseñadores. En mi colección yo utilicé los colores negro, gris y una gama de azules porque estos representan una forma elegante para un vestido que estoy presentando y muestran feminidad y a la vez de elegancia. Los invitamos al Festival de Moda organizado por la Alianza Francesa que empieza el 5 de junio y termina el 7 de junio por la presentación de nuestros desfiles y ahí podrán ver mi colección Express Family.